¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué creen? ¿Qué proyecto? ¿Habrá terminado el famoso Parte 2 del proyecto YFC? ¿Podrá ser? ¿Podrá ser? No lo sé, ¿vale? No lo sé, pero hoy Es un día de gloria, ¿vale? Hoy por fin, después de 3 días Tenemos ya por fin La 3514, ¿ok? Así que Por favor Téngalo aquí presente Vamos a ponerlo ya El blog de cambio, ¿vale? El glorioso blog de cambio Para el día de hoy Esto es ¿Qué le puedo decir, chico? Ahí tienen la 3514, ¿vale? No tenemos absolutamente nada, ¿no? O sea, tenemos dos actualizaciones De PRs anteriores Y eso es todo, ¿vale? O sea, no tenemos absolutamente Nada nuevo, ¿ok? El Team Yusuf Después de 3 días, ¿no? De dejarnos aquí Esperando ver Qué proyecto Pudiera lanzar Después de 3 días De inactividad, ¿no? O sea, yo me esperaba Por lo menos Arreglos, ¿no? De algún juego en específico O algo, ¿no? Pero bueno, chicos ¿Qué quieren que les diga? Vale, mucha fe, ¿no? Hay que tenerle mucha fe Al Team Yusuf Como para esperar eso, ¿no? Así que bueno, chicos Ahí tienen, ¿vale? El triste blog de cambio Para el día de hoy No sé si reír o llorar Pero bueno Esto es increíble, ¿vale? O sea Bueno, chicos Es lo que hay, ¿vale? Dos actualizaciones De PRs anteriores Así que no tenemos Absolutamente nada nuevo, ¿ok? O sea Yo sé, ¿vale? Yo sé Una desilusión Bastante grande Yo lo sé, ¿vale? Es como si vieras Un cristal ahí Todo bello y hermoso Y cuando lo vas a tocar Explota, ¿no? Haces puf Y explota 100.000 pedazos Bueno, más o menos, ¿ok? Eso es lo que acaba De pasar el día de hoy O sea, no hicieron nada, ¿ok? No hicieron absolutamente nada Entonces, bueno, chicos ¿Qué quieren que les diga? Vamos a terminar Este triste video Del día de hoy, ¿ok? Con los 8 minutos, ¿no? Que nos pide En YouTube Para poder comer O sea, yo necesito comer, chicos O sea Y eso Eso me lo trajo El Team Yuzu El día de hoy ¿Qué hago? O sea, ¿qué hago? O sea, ¿qué dime? O sea, dime, dime ¿Qué hago? Yo tengo que hacer video, viejo O sea, yo tengo que comer En fin, chicos En fin, chicos Yo sé En este video Me va a dar pena, ¿no? Pedir like Y suscripciones Pero bueno, chicos No es mi culpa, ¿vale? Es el Team Yuzu Y hay que quererlo así como es, ¿ok? Ahora hay que esperar Una próxima versión Del Yuzu Pero bueno, chicos En fin Vamos a terminar este video, ¿no? Haciendo el pequeño gameplay Que siempre hacemos al final Pero sí Antes de irnos Por favor O sea No es culpa mía Un like, ¿vale? Dale un buen like a este video Y suscribirse al canal, ¿ok? O sea, estas dos cosas Son bastante necesarias Para que mi canal Siga creciendo Y que bueno, chicos Lo vuelvo a repetir No es culpa mía, ¿vale? No es culpa mía Así que me merezco unos likes Y unas suscripciones Y bueno, chicos Además de eso Pues bueno, mira Cualquier duda o consulta Que tengas sobre todos estos temas Yuzu, Xenia, PCCX2 Ryujin Bueno, en fin Los puedes dejar aquí En la caja de comentarios Además de eso También sobre la página Que dejé en estos días, ¿no? Para poder Obtener cuentas Con De nuestros juegos favoritos, ¿no? De los que queramos jugar Como la de Resident Evil 4 Force Pokken Pues bueno Déjenlo también Cualquier duda que tengas En la caja de comentarios Este Acuérdense, chicos Que tenemos una página web Que es CronoRPG.com Recuerden que esta página Es donde yo He colocado O por lo menos Les he dado Para que tengan a la mano Todos los tutoriales Que tiene el canal, ¿no? Para que ustedes puedan Tener todos estos tutoriales A la mano Y que no se pierdan En los más de 170 videos Que ya tiene el canal Así que espero Que la visiten Este Cualquier duda Ya saben Pueden acercarse aquí Que ahí están Todos los tutoriales ¿Vale? Todos los tutoriales Que he hecho Los he puesto acá, ¿ok? Y bueno, chicos Además de eso Que también tenemos El canal de Discord Donde somos ya Más de 4.000 personas Que pueden ingresar Y ahí también Cualquier duda Consulta La pueden Realizar por ahí Tenemos salas de voz Y demás O sea, cualquier Si quieres que entienda Mejor, obviamente Lo que vendría siendo El error que tienes Es preferible, ¿no? Que si Estás aquí en el Discord Ingreses a una sala de voz Me compartas pantalla Y así en ese momento Pues bueno La ayuda será Más personalizada Digamos, ¿no? Y va a ser mejor Y vuelvo y repito No soy el único Hay una familia entera Que seguramente Te puede contestar Cualquiera duda Sobre estos temas ¿Ok? Así que nada, chicos Ya habiendo aclarado Todo esto Ya no te aburro más Vamos a jugar ¿Vale? Vamos a jugar Bueno, chicos Aquí estamos ya En lo que vendría siendo El locktop A Traveler 2 ¿No? Vamos a seguirle Subiendo un poquito más Lo que vendría siendo El nivel a 8 Este Ya que nos falta nivel Claro, está Para poder vencer A lo que vendría siendo A su A su voz final ¿No? A su voz final Pero bueno, chicos Aquí Este Ya saben que mi intención Tampoco es Hacer video gameplay Largo Ni mucho menos Si no es tan sencillo Como mostrar Este Cómo va el desarrollo ¿No? De cada versión Del Yuzu Que va saliendo Vamos a ver ¿Ok? Vuelve, repito No hay diferencia Claro, está En la 3514 Con la anterior O sea ¿Qué quiere que les diga? Este No tenemos Absolutamente Nada nuevo Que mostrar Pero bueno Vamos a probarla Vamos a ver Si por lo menos Continúa Iguales ¿No? Vamos a Yo iba a ir De hecho En Guapamundi Ok A ver Podemos ir Esta isla No Esta no No había otra isla Que su nivel Era 50 y pico No era Es 38 Esta es 48 Vale La isla Del Faro Vale Nada Vámonos Entonces A Eh Oye Pero Tenemos que cambiar De grupo Claro está Porque si no Oswald Va a ser Bastante Dificultoso Pero bueno Eh Vámonos Vámonos A De hecho Vamos a quedarnos Aquí Y vamos hacia Lo que vendría Siendo El reino De Q Que ahí También el nivel Es 48 De hecho 50 Cuando atravieso La montaña ¿No? Así que bueno Vamos a Aquí se sube un poquito A nivel un poquito Más rápido Vamos a cambiar De grupo Pues repito Quiero tener Apartitio Era Y quitamos A tememos Que no nos hace falta Ahorita Y seguimos Adelante Grabamos Para Como ya tenemos Apartitio Con nosotros Y listo Ahora si Nos salimos Chicos Claro Esta también Necesitaría Un mejor Equipamento ¿No? Para cada uno De ellos Porque Es verdad Que Es verdad Que estamos Un poco Mal De armamento Pero bueno No Hikari Partitio Creo que ellos Son los que mejor Están Y Oswald Pero si Por ejemplo Todos los demás Tienen un muy mal Equipamento Sobre todo Chete También está muy mal Pero bueno A ver Son débiles Contra Pero él no tiene Daga Así que Vamos a ver Vale No No es débil Contra El Ok Aquí viene Oswald Listo Ok Prepárate A ti mismo Lol Se murió Ahí está Lol Ok Vamos a Habilidades Arcanas Y utilizamos La luz Así Nos Nos curamos Un poco También Nos damos Un poquito De De Maná Ok Él si tiene Espada Toma 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 Él también Tiene Espada Perfecto Listo Uff Vamos a Le rompemos Listo Ya está Con el Bastón Ok Bastante Lucrativo Salimos Por la Por la Izquierda Y después Nos vamos Hacia abajo Hacia el Reino De Cusco Por aquí Vale Nos atacaron Otra vez No sé Por qué Sea fan Querer morir Pero bueno Vale Vale Ok Al otro Ok Nada más Estoy esperando Para poder Romper Eh A ver Déjame ver Habilidades de monstruos Provocar Ah Mira Rey Cóndor Tiene Listo Vale Perfecto Vale Ahora podemos hacer Habilidades Arcanas Echamos Oscuridad Ya que es débil El de adelante Y el de atrás Son débiles Tomada Broken Bien Y nos curamos De vida Y ahora Lo que hago Es Habilidades Mercantiles La catapulta Go 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 Y los mato A los tres Ya está Maybe Next time Vale No es mucha experiencia Pero bueno Es lo que hay Bueno Hasta ahora Vamos a ver Aquí se forma siempre Un Una explosión De vertex Vamos a ver Si aquí Mira ve Esta explosión De vertex Siempre ocurre O sea No hay manera Ni forma O sea Hay que salir Y entrar otra vez Para quitarlo Mira Ahí se quitó Increíble De verdad Explosiones de vertex Por donde quiera que vayas Mira Está Lo Lazo Las inventivas Y le damos Con el H Vamos a ver Si llega Al de Atrás Y Falló Y Se Fue Increíble Nunca He logrado O sea Bueno Nunca No Si Una vez Creo Que fue Dos veces Que pude Matar Al pedazo De gato De verdad Vamos a ponerle Esto Ya se Murió El De la izquierda Vamos a darle Esta Lo Lazo Ok Increíble Increíble Listo Se le rompió Ya Rotura De arma Vale Con el Bastón Listo Ya se Murió Si Si hubiéramos Matado Al gato Seguramente Hubiéramos Subido De nivel A Orchete Pero bueno Que quiere Que le diga Vamos a salvarlo Hasta aquí Chicos Ya el video Ha sido Bastante Largo Yo creo Que es Suficiente Para poder Terminar Y comer Con youtube Así que Bueno Chicos De verdad Espero Te haya gustado Te haya servido Y nos Vemos Como siempre En el Próximo Víde Hasta la Próxima Che 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 Chau